Hola a todos, yo soy Torro y en este ReviewBits vamos a hablar de The Long Reach, una aventura gráfica de estilo pixel art desarrollado por Painted Black Games y distribuido por Merge Games. Lo podemos encontrar en Playstation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch y la versión de Nintendo Switch es precisamente la que he utilizado para hacer este análisis. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber si merece o no la pena? Bienvenidos a OcioBits, un nuevo vídeo. The Long Reach nos traslada a Barbox, lugar donde ocurre toda la trama. Sin tratar de desvelarte demasiado, diremos que diversos científicos han estado trabajando en un proyecto secreto para traspasar conocimiento entre personas de una manera rápida y efectiva. Sin embargo, y como era previsible, algo sale mal. Y aquí es donde comienza nuestra particular odisea que entremezcla aventura, terror y sucesos un tanto extraños. ¿Y quiénes somos nosotros? Stewart. Un tío al que prácticamente nadie en la institución conoce, pero que es el único que se encuentra con un estado mental dentro de lo que podríamos considerar correcto. Stewart se despierta y a su alrededor parece que ha pasado de todo. Desorden, silencio, ruidos extraños... Y obviamente lo que tenemos que hacer es salir a explorar, investigar los alrededores y comenzar a resolver las tramas que nos vamos encontrando a lo largo de la aventura. Ah, y una cosa más. Ten cuidado por los pasillos. Tendrás que aprovechar los objetos que te encuentres y las localizaciones por las que pases. En especial, buscando lugares donde sería posible esconderte por si fuera necesario. Por si fuera necesario, ya sabes, técnicamente el juego está bien. Los gráficos son estilo pixel art y están correctamente construidos. Bien es cierto que se hubiera agradecido que fuesen algo más detallados, tanto los personajes como los entornos, pues en ocasiones son bastante sobrios. Pero aún así, la estética a mí me ha resultado atrayente. En lo referente a las animaciones estas son bastante básicas, pero creo que es un poco guiño a la representación de los 90 en lo que a videojuegos se refiere que es lo que intenta hacer este juego. ¿Y el apartado sonoro? La música está bien, llegando a tener momentos de verdadera maestría y acompaña nuestra acción de manera muy correcta. Los efectos de sonido son lo que se espera, en la línea de diseño del juego y bien elaborados. Eso sí, no hay voces, no hay diálogos hablados, solo líneas de texto infinitas. ¿Y la jugabilidad? La jugabilidad está bastante bien, siendo este título otro de los tantos que demuestra que se puede portear una aventura gráfica a un sistema de videoconsola de una manera más que correcta. Me he divertido mucho con él. Todo conforma a un buen producto, pero donde realmente gana este juego es en la historia que nos cuenta, en la cantidad de líneas de diálogo que tiene y en el propio guión de estas. Todo traducido al castellano de manera correcta y ofreciéndonos una multitud de opciones a la hora de acometer interacciones con otras personas del mismo y con un lenguaje muy coloquial, muy humano, que nos hace empatizar muy bien con los protagonistas y las situaciones que están viviendo. El juego cuesta, el día que estoy haciendo este vídeo, 15€ en la eShop española de Nintendo Switch y 18€ en Amazon España en formato físico para Playstation 4. No tiene contenido adicional de pago y lo que compras es el juego completo. En definitiva yo le doy un punto positivo. ¿Y por qué? Por todo lo que te he dicho hasta ahora, pero resumiéndolo porque nos encontramos ante una aventura gráfica que ha traído una historia muy divertida y original y ha conseguido engancharme. The Long Reach es el primer título que este estudio ucraniano saca a la luz y la verdad es que no lo han hecho nada mal. La parte de los diálogos me ha encantado, lo irreverentes que pueden llegar a ser y eso sumado a que la historia me ha gustado da un buen resultado final, al menos para mí. Si te gustan las aventuras gráficas, aquí tienes una bastante correcta. Si quieres hablar de este o de muchos otros juegos y compartir opiniones mientras conoces nuevos amigos con los que jugar, entra en nuestro Discord. Es la mejor comunidad. Mis análisis están en constante actualización. Revisa el comentario fijado justo aquí debajo para saber si el juego o mi opinión han cambiado desde la publicación de este vídeo. Y como digo siempre, todo es que analizarlo en función de qué nos promete, qué nos ofrece realmente y a qué precio lo hace. Este es mi análisis desde The Long Reach y espero que te haya sido útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!